También hablamos de los niños y jóvenes con discapacidad. Por lo menos este 2019 van a ser atendidos en el país, al menos mil estudiantes. Con esa situación para que no se vean perjudicados. Son personas con discapacidad grave y muy grave que reciben educación en casa. Estamos hablando fácilmente acerca de los mil estudiantes. Los mil estudiantes que van a recibir... Hasta fin de año ya estaríamos trabajando con mil. Ahora estamos con 500 B. El Ministerio de Educación hace tres años lleva adelante el programa Educación en Casa. Este proyecto que beneficia a las personas con discapacidad grave y muy grave. Entre las edades de 6 a 23 años inició con 90 estudiantes que recibían educación a domicilio. Sin embargo, con el transcurso de los años, este llegó a beneficiar hasta la fecha a 520 estudiantes. Y para esta gestión existen otros 500 estudiantes que esperan ser incorporados al programa. La mayoría de ellos, sin embargo, son niños que están en dos niveles, en dos tipos de educación. Unos están haciendo el equivalente a la primaria, están inscritos en educación primaria y en regular, pero tienen el acompañamiento de un centro de educación especial. Y otros que, por la discapacidad intelectual que es muy grave, están desarrollando sobre todo habilidades para tener mayor autonomía en lo personal, autonomía en su relación con los demás, pero también ciertas otras habilidades que necesitan para poderse desarrollar de manera adecuada. Entre los niños debemos tener como el 70% de toda la población, los 520, y el resto son adultos. El viceministro de Educación Alternativa manifestó que la meta es llegar con este programa a mil estudiantes a nivel nacional que reciban la capacitación educativa personalizada, ya que ellos reciben a los maestros o maestras en sus domicilios donde participan más de 50 profesionales en educación. Primero, hay un sistema, una base de datos, porque todas las personas con discapacidad tienen que sacar su carnet de discapacidad. Entonces, van al Ministerio de Salud o también a Conalpedis o a Codepedis y hacen su evaluación, les entregan su carnet de discapacidad. Ahí se identifica qué tipo de discapacidad tiene y qué nivel y qué grado de discapacidad tiene. Si es grave o muy grave, entra en las listas de probables estudiantes del programa de educación en casa. A partir de eso, se hacen evaluaciones de carácter médico, de carácter social. Este tipo de educación está enfocado para casos extremos en los que los estudiantes no pueden ir a la escuela regular y compartir con otros niños y niñas. Primero, se hace una evaluación de la persona con discapacidad a través de un análisis social, psicológico y de carácter médico para verificar que realmente no puede salir de su casa. La mitad de ellos, un poquito más de 11 mil, van a los centros de educación especial. Ellos asisten solamente en el centro de educación especial por el tipo de discapacidad que tienen. Varios de ellos ya han pasado también a educación regular, educación alternativa también. Ellos son otros 11 mil. Si uno toma en cuenta el total, 22 mil, 11 mil están en los centros de educación especial y otros 11 mil en el sistema educativo. La gran mayoría de estos que están en el sistema educativo en educación regular. El viceministro informó además que un total de 20 mil personas con discapacidad se encuentran estudiando en todo el país. Alrededor de 10 mil aprenden en los centros educativos especiales y la otra mitad están en colegios de educación regular.